si te gusta el deporte y quieres sentirte olímpico por un día en popular olympics podrás hacerlo una oportunidad única en zaragoza para realizar pruebas como lanzamiento de peso de martillo salto de altura o de longitud así como los 100 metros las vallas y los relevos por equipos pero espera no sabes cómo hacer estas pruebas no te preocupes desde popular olympics no dejamos nada la improvisación por eso queremos ayudarte a que tú también puedas realizar con destreza todas estas pruebas en los próximos vídeos podrás comprobarlo hola a todos soy luis alberto marco atleta olímpico licenciado en ciencia del deporte además de profesor de la universidad san jorge y colaborador de la química podium y hoy estoy aquí para ayudaros con las pruebas de popular olympics abuso con el botón de bitcoin y abuso con el botón de bitcoin y abuso y abuso de la universidad san jorge y abuso la cualquier con la necesidad que se haga porque además de muchas veces se nos hagan la necesidad de salud o el amor al tiempo es la necesidad de salir importante y poder jugar y acusación y facilidad y acusación y abuso y desligación de la bolsa en fij!!! Gracias.